Un leñador pasaba todo el día talando árboles, siempre en la misma zona de un bosque, pero la madera no era de buena calidad, así que a pesar de ocupar tantas horas de su jornada talando, sólo lograba pocos beneficios. Un día, mientras el hombre trabajaba desanimado por lo infructuosa que era su tarea, pasó un anciano que, notando el desaliento del leñador, le dijo, Siga adelante, buen hombre. Al día siguiente, en la mañana, el leñador se dirigió al bosque y entonces recordó las palabras del anciano. El hombre nunca se había planteado dejar ese lugar, porque, aunque la madera no fuera de buena calidad, tenía la leña asegurada, pero ya estaba cansado de trabajar tanto para nada, así que decidió seguir el consejo del anciano, y esa misma mañana siguió adelante y se adentró más en el bosque. Después de caminar algunas horas, descubrió una nueva zona del bosque, repleta de los árboles con la madera más valiosa y mejor cotizada en su pueblo. El leñador se alegró por haber confiado en poder tener nuevas y mejores oportunidades. Pasó el tiempo, y al leñador le iba muy bien, pero entonces recordó las palabras del anciano, y como le había ido tan bien desde que decidió buscar nuevos horizontes, se llenó de entusiasmo y decidió entrar más en el bosque, y esta vez ayudó a una mina de plata. Este hallazgo le hizo rico, y su vida ya no podía ser mejor. Y gracias al consejo del anciano de seguir adelante, no sólo mejoró su economía, sino que también aumentaron sus conocimientos, y creció espiritualmente. Las palabras de aquel anciano nunca se borraron de su cabeza, y el hombre ya había aprendido a perseverar y a tener fe en Dios y en él mismo, así que nunca dejó de avanzar, y siempre que tenía oportunidad, le decía al que lo necesitara, sigue adelante. Si te gustó esta reflexión, dale me gusta y compártela. Apoya nuestro canal suscribiéndote y dándole a la campanita. Gracias por ver este video.